social, y sobre todo, las ferias patronales que nos envuelven en nuestras fiestas, coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta. En Arte B, estamos comprometidos en dar un excelente servicio. Además, contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas. En Arte B, transmitimos en vivo sus eventos y fiestas patronales. Contáctenos al número de WhatsApp 55 54 33 47 46. Síguenos y comparte nuestras publicaciones a través de nuestra página oficial Arte B. Por la inminente llegada de la tecnología digital, Arte B se incorpora en las transmisiones en vivo. Abarcando lo cultural, social, y sobre todo, las ferias patronales que nos envuelven en nuestras fiestas, coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta. En Arte B, estamos comprometidos en dar un excelente servicio. Además, contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas. En Arte B, transmitimos en vivo sus eventos y fiestas patronales. Contáctenos al número de WhatsApp 55 54 33 47 46. Síguenos y comparte nuestras publicaciones a través de nuestra página Oficial Arte B. La muerte. Quiero decirte que tengo muchos defectos. Oficial Arte B. Quizás por eso no te llegas a quererme. Oficial Arte B. Quizás por eso no te llegas a quererme. Quizás por eso no te llegas a quererme. Oficial Arte B. Quizás por eso no te llegas a quererme. Te río Comprenderías Toditito Lo que siento Si me quisieras Tú serías Te mismo Migo Porque olvidaba De solamente Que estoy muerto Mira y le brinda yo Te canto apasionado Para que sepas Lo que mi pobre alma siente De tu belleza Yo Me siento enamorado Y soy esclavo De Más que solamente Ya me despido Ya me despido De la flor de mil colores Así Tendremos otro día Milenitas No 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 Salen mis amigos Con cariño para todos Los que entraron a bailar por allá No 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 Díganme Ok Pues Entonces De parte del comité organizador El baile es totalmente gratis Lo único que tienen que hacer Es consumir Acá adentro Cervecitas Refresquitos Aguitas De todo un poco Verá claro Así que por ahí Los invitamos Para que pongan por ahí La gente a bailar Hay reservados de mesas Claro Es que por ahí Ya escucharon por ahí Por parte del comité organizador El baile es totalmente gratis Solo reservados de mesas Y consumir Cervecitas Refresquitos Agüita Eso Cigarrito por ahí también Claro Ale mis amigos Ahora vamos a presentar el saludo En una chelena con cariño Para toda la gente maravillosa Que les gusta bailar Chelinero por ahí Es ánimo Son ahí dice Manos de ellos Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extraño desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extraño desde que te marchaste Ya te arrepentiste y quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvos a buscarme Y los que no, pues por ahí los invitamos para que se pongan a bailar Recuerden que el baile es totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es consumir sus refresquitos, cervecita, aguita Y reservar pesitas por ahí, eso es ánimo Bailarse el Chocó, y vamos 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 Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó, y vamos 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 Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó, y vamos 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 Bailarse el Chocó Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó, y vamos Bailarse el Chocó 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 Así que por ahí los invitamos Todos los que no han entrado a bailar Recuerden que el baile es totalmente gratis Lo único que tiene que ser es consumir Sus cervecitas, agüitas, refresquitos Todo lo que hay, ¿verdad? Eso Ahí vamos mis amigos, vamos a continuar Vamos a continuar con más música Guardando el ritmo un poquito Algo al ritmo guapango por ahí Para la rosa Por los amantes de los guapangos Vamos a ver con cariño por ustedes Para que lo bailen y lo disfruten Acá no hay reservado de mesas Así que por ahí Hay que desablar sus cervecitas, mis amigos Ese ánimo Y a bailar se ha dicho ¡Continuamos! La bota de Ciela y la van En los ojos del cuello La bota de Ciela y la van En los ojos del cuello Estaban los dos bebés Cantando bien de sus dos Estaban los aborradores Cuando llegó el de Colón Cuando llegó el de Colón Arrancó los ceritos de Vente, gira, me rota la rola Hoy se pasó el huiltlacoche Con un raca famosa La bota lo celebraba Allá por la luporosa La bota lo celebraba Allá por la luporosa Báilete, báilete Saludos y dos Gritaba en el estrado Cuando llegó el de Colón Estaba en el estrado Cuando llegó el de Colón Viviendo de su gran mar Odiado pero comprado Comprado con su nivel Y hasta seguidos hombres Y hasta seguidos hombres Vente, gira, me rota la rola Hoy se cansó el huiltlacoche Con un raca famosa La bota lo celebraba Allá por la luporosa La bota lo celebraba Allá por la luporosa Como no nos invitaron Estaban ruidos Como no nos invitaron Estaban ruidos Juntos hir City Allá por la luporosa Allá por la luporosa En esto Estaban ruidos Estaban ruidos Estaban ruidos Estaban ruidos Esp за собой Hoy se casó el Huitlacoche Con una arranca famosa La puta la celebraba A ella por la humorosa La puta la celebraba A ella por la humorosa A ella por la humorosa Vale mis amigos que bonito, que bonito lo sí Y a entrar a los niños a entrar a bailar Un poco poquito se está prendiendo la mecha por allá En serio, vamos a continuar Ritmo, un movidito, ritmo, un poquito Porque la baila bonito, saboncito, sensacional Soña la siguiente melodía con cariño para ustedes Porque la vamos a bailar como quieren ser Ese cojo que quieren un ver De la forma lo canso yo Ese cojo que quieren un ver De la forma lo canso yo Vente Lupita, vente Vente, te voy a dar Este cojo es sabroso Sé que te va a gustar Es que es, es que Se cojo la yo como que doy Es que es, es que Se cojo la yo como que doy Vente Lupita, vente Vente Lupita, vente Vente, vente Este va a ir espeso Este mismo sabroso Que en traje de tu son Es que es, es que Se cojo la yo como que doy Es que es, es que Se cojo la yo como que doy Ese cojo que quiere ilumper de las palmas nunca soñó Ese cojo que quiere ilumper de las palmas nunca soñó Lo único que se ha marchado, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a bajar el poco y no lo va a querer Que si es, que si es, que si es, que se cojo fuera yo no lo quiero hoy Que si es, que si es, que se cojo fuera yo no lo quiero hoy Seguimos a ir a por cintura Pero mi guanta chiquita, lo voy a negar tu cariño Pero cuando pasas conmigo, de tal otra regua Hoy estás pegando conmigo, si me llené fuerte mi vida Pero cuando va a tu chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando que sigo, que sí, que no, que no la picaré, la picaré, la picaré, la picaré la picaré, la picaré, la picaré la picaré, la picaré, la picaré, la picaré 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 lo bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor cada que la voy a ver es más grande en su pecado huele por igual падen mis piernas empiezan a regañar molte ápures, grinchas, pinjas y ni tenes a la tristeza Y lo mucho que nos veremos es lo que auxilpe de esa Vecidas a tus papas que no te anden regañando Porque hoy día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya tengo tu casita cerca de la mil pa' grande Tal vez tengo una yotita que seré si a ver mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Desde Laredo a San Antonio aquí he venido a pasarme mi chencha Y no he podido con ese mojado Pues para todo decidí en la licencia Se me hizo fácil comprar un carro para sacar, vaciar a mi presencia Y por la noche voy a dar el bote Porque no traigo mi luces, mi licencia Al fin de todo no salí del bote Con muchas ganas genera mi presencia Leiré paseando con un caballo También me quiera con un caballo Y en la licencia Y en la licencia Y en la licencia Amando buscando en trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencia ¿De qué me sirve tener oficio? Pues para todo me insinqué la licencia Ya me regreso para mi pueblo, aquí he sufrido, ya basta de vergüenza Estos caballos son abusados, perdí mi carro y me quitaron la chicha ¡Qué bonito bailaron! Gracias por los aplausos para ustedes Estamos haciendo la fiesta de baile, bailando a todas Saludos mis amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con más música Ahí para aquí, nos disfruten bailando todos, eso, vamos a venir con tantito otra bonita chilevita con cariño para aquí Los bailen todos por allá, se van a bailar damita con damita, caballero con caballero Lo importante es que bailen, eso, recuerden que el baile es totalmente gratis Y el saludo para los chavacanos, que nos acompañan a ver donde los chavacanos ¡Órale! Para el combatante por allá, claro, saludos ¡Ale mis amigos, vamos a continuar, vamos a continuar! Es para que sigan bailando bonito, sabrosito, sensacional ¡Ale mis amigos, vamos a continuar! ¡Ale mis amigos, ¿verdad! ¡Ale mis amigos, vamos a continuar! ¡Ale mis amigos, vamos a continuar! Lejos estáis de ti, lejos estáis de ti Tuve que irme, lejos para no sentir más infeliz Lejos estáis de ti, lejos estáis de ti Tuve que irme, lejos para no sentir más infeliz También yo compre mi, también yo compre mi Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y yo te perdí También yo compre mi, también yo compre mi Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y yo te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Neves a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Neves a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz Para todos los chiquitineros, los maridos Para que los discípulos se vayan a ir con un papel de bien con un sabor Lejos estáis de ti, lejos estáis de ti Tuve que irme, lejos para no sentir más infeliz Lejos estáis de ti, lejos estáis de ti Tuve que irme, lejos para no sentir más infeliz También yo compre mi, también yo compre mi Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y yo te perdí También yo compre mi, también yo compre mi Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y yo te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Neves a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Neves a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Vamos a mi recuerdo, yo solo pido que seas feliz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Veis? Entonces enhorabuena les deseo muchas felicidades, que Dios les colme de bendiciones y les dé mucha salud. Desde aquí donde estamos nosotros les mandamos un cordialísimo saludo en nombre de un gran amigo que es su papá. Les deseo muchas, pero muchas felicidades y que esto sea un día inolvidable para ustedes y para nosotros como padres desde esta pequeña comunidad de San Bartolo, Albarradas. Agradecemos a nuestros amigos de ARTV que nos dan esa oportunidad para enviar estos saluditos hasta allá donde se encuentran toda nuestra gente de Los Ángeles y todos sus alrededores, allá en el vecino país del norte. Saluditos y que Dios los colme de bendiciones. Por ahí va, mañana estaremos transmitiendo si es posible, por ahí va a haber sorpresas en el básquetbol. Tenemos seguro de antemano. Así pues, en nombre de un servidor amigo de ustedes, mis hijos allá radicados en Los Ángeles, California, en especial para Alejandra González Olivera y Marisol González Olivera, que cumplen años en este día. Como acabo de mencionar, una cumple años hoy, 22 de abril, y la otra cumple mañana, 23 de abril. Así pues, es todo y con mucho gusto les deseo muchos saludos desde este su pueblo, que los vio nacer y ojalá y no se olviden de sus raíces. Gracias porque están apoyando acá a nuestro equipo que está transmitiendo los eventos diferentes a todo lo largo y lo ancho de nuestra República Mexicana y más allá de sus fronteras. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, señoras y señores. Ahí quedó el saludo del amigo Marcos. Marcos González me parece, o Gómez ahí. Ahorita checamos los datos. Mandó saludos para sus hijas que cumplen años ahí. Felicidades ahí para las hijas del amigo Marcos. Él, pues, un amigo ya conocido aquí del equipo de transmisiones de ARTV. Es un amigo ya muy conocido de nosotros. El amigo Marquitos, igual ahí lo hemos encontrado en las narraciones de los eventos deportivos. Así es que, en lo que se presenta el equipo, vamos a mandar algunos saludos aquí que nos llegaron. Noé, Martínez dice saludos desde Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos de América. Saludos, amigo Noé. Agustín Ruiz, saludos para mi compadre Yair de la Abeja. Saludos, saludos, saludos ahí para el amigo Yair de parte de su amigo Agustín. Eric Tiel García, saludos para mi esposa Lizeth Oliveira. Saludos, Lizbeth Oliveira, perdón. Ahí están esos saludos para el amigo Eric, para su esposa Lizbeth Oliveira. Noé, a Martínez, saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos, Juan Antonio Ruiz. Saludos para el primo Yair de la Vega. Y que saque las chelas aquí en Los Ángeles, California. Saludos, saludos y salud ahí para los amigos que están ahí disfrutando de unas ricas cervecitas. Saludos ayer en donde se encuentren allá en la Unión Americana para los amigos patrocinadores. Los amigos que patrocinan esta transmisión. Saludos, saludos, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por habernos traído aquí a su comunidad San Bartolo Albarradas de Fiesta. Mandamos saludos también para la amiga Aide López. Saludos, amiga. Está bueno el bailongo, dice la amiga Aide. Saludos, gracias por seguir nuestras transmisiones, amiga Aide, fiel seguidor, seguidora de las transmisiones de ARTV. Saludos, saludos. Ahí están, ahí quedan los saludos para los amigos, dice también aquí en el canal de YouTube. Para Rossi Laureano, saludos. Mateo dice, ¿dónde es? En San Bartolo Albarradas. Víctor Hugo, saludos a Elo alias Lave. Saludos para Víctor Hugo y buenas noches. Saludos, saludos amigos. Ahí está, también mandamos saludos aquí. Dice Agustín Ruiz, saludos para su compadre Javier García. Saludos para mis morros Iván y Jonathan hasta Washington. Saludos, ahí para los morros del amigo Javier García. Lalo Martínez, un saludo a la tía Rossi Yesenia, que ya está viendo el baile por internet orales. Saludos ahí para la amiga Yesenia, que está viendo la transmisión de parte de Lalo Martínez. Saludos amigos, igual del equipo de transmisión de ARTV. Ahí están esos saludos para los amigos que están siguiendo la transmisión. Ahorita está la presentación del grupo La Nueva Sangre. Así es que, saludos a todos amigos. Los dejamos ahí con el grupo para que disfruten de este bailongo, de este baile con el grupo La Nueva Sangre. Igual, informarles que esta es la última tanda que estamos transmitiendo, ya que mañana estaremos iniciando con los eventos deportivos. Así es que disfruten de esta última tanda de baile y nos vemos el día de mañana. Saludos, saludos, saludos. En un momento regresamos para mandar saludos. Saludos, 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 saludos. que no podrá lograr, mientras que no requieras, yo estaré de repente, te regalaré tu carta, para platicar. A mí no me resulta en mi voz lengua blanca, que solo te estudian para más bailar, yo soy de los hombres que no tienen nada, que aunque esté perdido, no me hace rotar. Si tú pretendientes que de que me muera, yo seré de repente, te lo quitaré, yo estaré de repente, yo estaré de repente, yo estaré de repente, te lo quitaré. A mí no me resulta en mi voz lengua blanca, me puede quitar. A mí no me resulta en mi voz lengua blanca, que solo te enture para más tallar, yo soy de los hombres que no me metan, y aunque te han perdido, no me hace rotar. ¡Para más! ¡Bravo y caballeros, buenas noches! ¿Dónde está la raza de San Cuartoro y la balada? ¡A ver, mi gente, échese un rito al aire! ¡No hay nada más! ¡Qué bonito! Muchas gracias para cada raza que nos acompaña Sean todos bienvenidos y bienvenidas Recuerden que la música Aquí está con ustedes En vivo y a todo color La nueva sangre Los máximos exponentes El norteño sax Vamos a entregarles el siguiente tema Para que lo bailen Así es que Camitas y galones Pónganse a bailar con esto Pónganse a bailar con esto Pónganse a bailar con esto Y los guareales Van pensando mi calor Desde mi bebé Tengo que conmigo Y me cantaron Yo cari de la luz Perros que gris Y te intereses el tiempo Me recordaron La horror que canta es tú En el que mandas Te recuerdo muchas cosas Y los mariachis son los amos y los llores De tomar cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan los amores ¡Venga ese grito, venga ese grito! ¡Eso es hombre, venga de una vez! Te pedí veinte, treinta copas Y las canciones Y me cantarán que carica la luz Me revolvieron y a los venciliados Que recontaron todo amor que yo aqui estupidez Te macroeco, te recuerdo muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores En no más cuatro, cinco, veinte o treinta cosas Y en Dios me recuerda a todos los amores Y en Dios me recuerda a todos los amores Gracias por la invitación Gracias por acá, estamos felices y contentos de formar parte de esta fiesta Feria anual por supuesto, muchas gracias por la raza hermosa que se dejaron caer a esta fiesta Así es que la invitación para toda la gente que nos acompaña Para que pasen a bailar, no dejen las cosas para después Recuerden que el tiempo no se detiene Nosotros tenemos que aprovechar cada momento de esta bonita fiesta Andale pues amables amigos, vamos a enviarles por ahí El siguiente tema para que sigan pasándola bien En esta noche saludando por allá el comité de festejo por supuesto Recibo un cordial saludo de parte de la nueva sangre En esta bonita noche para ustedes con cariño Continuamos rápidamente con más de los grandes temas Grandes éxitos que llegó para quedarse Vamos a enviarles por ahí algo de los guampacos ¿Verdad? Para la raza guampanguera que nos acompaña Para que zapatillen por ahí sabrositos ¿Verdad compadre? ¿Sale? Continuamos maestro Súbale Para que suenga bonito ¡Échale! ¿Verdad compadre? Perderón ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando, bailando 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 Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando 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 Bailando, 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 bailando Ahí les va esto Dice Allá volcó, chitá Allá volcó, chitá Allá volcó, chitá Salve la sangre Todo eso que quiera Dice que creas que siento un gato Es que no conozco la ciudad Y me pierdo, me pierdo, me pierdo Dice que no conozco mi corazón Se parece donde yo abrigo Es por eso que nunca he puesto Pensarás que lo hice cuando Pero tuve por qué no conozco mi corazón Allá salen Como dicen Menos 10 Menos 10 Dice que no conozco mi corazón Me pierdo, me pierdo, me pierdo Y me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Y me pierdo Pero abrigo, abrigo, sin parejo por el reloj Yo no sé qué me tratas de aquí Pero abrigo, abrigo, sin parejo por el reloj Pero abrigo, abrigo, sin parejo por el reloj Yo no sé qué me tratas de aquí Ahí quedó para ustedes otro de los grandes, grandes éxitos de la música norteña Para toda la gente que ama y conoce la música del norteño Sanz en esta bonita noche Vamos a avanzar rápidamente con más de los temas Saludando por allá también al Comité de Festejo Un cordial saludo por ahí al Comité de Festejo, a la Autoridad Municipal Por ahí cuando tengan un tiempecito libre me mandan por acá una notita En los nombres del Comité de Festejo para poderlos saludar en esta ocasión A la Autoridad Municipal Por allá también saludos cordiales al cuerpo de seguridad que se encuentra bien atento en esta bonita noche ¿Verdad? Resguardando el orden Muchas gracias por ahí amigos Salve, continuamos con más de la buena música Para que sigan pasándola bien en esta noche Por acá también saludando a los amigos músicos que están con nosotros allá El grupo Aries de San Pablo Guilán y compadre Pepe por ahí Saludos, saludos cordiales para todos los grandes compas que están con nosotros en esta bonita noche Mientras tanto por acá pues vamos a continuar entregándoles los temas Para que sigan disfrutando de la fiesta A darle saludos cordiales por ahí Para la gente de San Juan del Río, saludos cordiales Para el Huicho y Rubén, ¿verdad? El presidente de San Juan del Río, si no me equivoco Saludando por ahí a la raza hermosa que por acá nos acompaña Que en paz descanse Rubén Velasco, ¿verdad? Donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Pues aquí le mandamos el saludo Ya no está con nosotros físicamente Pero ahora sí, ahí está el saludo Señor ingeniero, un poquito más de monitor para la percusión Por favorcito, por favorcito Con todo respeto allá para el señor ingeniero, en serio Con mucho respeto allá para toda su padrilla también Le mandamos el saludo cordial Para el ingeniero de audio en esta ocasión Contentísimo de poder estar con ustedes Y continuamos con otros de los grandes temas Para que siga pasándola bien, compadre Continuamos Avanzamos, maestro Y así suena la nueva sangre Y a bailar se ha dicho Bailando, bailando Bailando, bailando Sí, sí, sí Bailando, bailando Y con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu problema Sí, 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 sí Bailando, bailando A bailar se ha dicho Que suene y suene Si, por Dios, compadre ¡Hey! 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 ¡ yeni! ¡If keywords ¡Muchas gracias! 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 Bailando, bailando, el solero pasa para ti el sabroso Bailando, bailando, el solero pasa para ti el solero Bailando, bailando, el solero pasa para ti el solero Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando cuerpo de seguridad por supuesto, muchas gracias por desguardar el orden en esta noche, vamos a invitar a la raza que nos acompaña, si ustedes desean pistear en esta ocasión, ahí están en la barra, vendiendo por ahí la raza que desean comprar su cervecita bien para las mujeres que están sentadas, hay que pasar allá en la barra y comprar esos animales para que le dé un pisco de naches allá a las mujeres que están sentadas, mujeres que no quieren bailar en esta bonita noche, compadre, sale, vamos a enviarles por ahí, otros en los grandes temas, éxitos que llegó para quedarse en la barra y en el estilo de la nueva sangre para ustedes, así se oye. ¡Venga ese grito al gato! ¡Uh! Creídense que no había de aquí, amor joder no hay Estaba el mejor de aquí que vivía cuando de ti Una sota y un chapa, un mar que me haces vivir Soy, para allá en quien dijo que no, sin parar, morir de ti Amigos nos daré, una acción particular Si me quieres, me quieres, y me olvidas, no se olvidas Tomas un hombre, y a mí me dejé tomar un sol Y en el sangre que yo no lo puedo, me voy a levantar Ahí va el salero para la raza de Serpán del Río Allá para el Iberto Allá para la raza de Serpán del Río Que una mera colmina Que una marana se da, con unos goleales también A mí me lo contaré, una acción particular No se, no se, no se, no se, no, no se ha detallado ¡Bienso, eso! Si me quieres, me quieres, y me olvidas, no se olvidas Cantame, cántale! Bonit felt Seguimos, seguimos, ¿ya se pensaron? ¿Dónde está el aplauso de los que están sentados y sentadas para los bailadores? ¡Ponten los aplausos! Recuerden que estamos de fiesta, mis amigos, mis amigos. Vamos a pasarla. Súper, chévere en esta noche. Recuerden que esta fiesta es especialmente para todos ustedes. Gente hermosa de San Bartol, la casa de San Lorenzo, a los amigos de San Juan, del Río, San Luis del Río. Saludos y avanzados. ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Y esto va para ti, mija! Tomas el pilar que te doy Concesito me alivía Y la cansa de tu tía Tomas el pilar que te doy Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Tomas el pilar que te doy Hoy puedo sentar el pilar Cuando te doy Concesito me alivía Y la cansa de tu tía Y la cansa de tu tía Y la cansa de tu tía No te atraso De tu tía Y estamos parecidos en los paredes de destino que los veo más bajitos Arriba a esa pared sofridó Voy a sentar en todos Que antes mucho tenía y tanto que se veía Y miré de los tiempos Abrazos de destino que los veo más bajitos Y estamos parecidos en los paredes de destino que los veo más bajitos Ahí quedó Es el mejor musical para toda la raza hermosa, gente bailadora que nos acompaña Y donde está el aplauso allá para el comité de festejo ¡Venga fuerte los aplausos! No más, muchas gracias por acá la raza La gente que nos acompaña Allá para toda la raza Que por ahí anda visteando también Recién con el saludo De parte de la nueva sangre Los máximos exponentes del norteño Saps para ustedes Y avanzamos rápidamente por acá también Quiero mandar saludos Y con muchísimo respeto Allá para el ingeniero de audio Con todo su equipo de trabajo Con todo el respeto de la raza que se merece Un saludo cordial Para toda su cuadrilla también A los amigos del grupo de seguridad Con todo respeto también le mandamos un saludo en esta bonita noche A la autoridad municipal Por allá a ver si pueden Mandarnos una notita por este lado Para así poder saludar A la autoridad municipal A toda la comitiva, ¿verdad? Por supuesto Mientras tanto por acá vamos a seguir compartiéndoles los éxitos La música que llegó para quedarse Para toda la gente bailadora Gente alegre que nos acompañan esta noche A los amigos de San Juan del Río A la gente de San Luis del Río Por supuesto Saludos cordiales A la raza de San Lorenzo también ¿Dónde están los amigos de San Lorenzo? Eso, muchas gracias Saludos cordiales para ustedes Ándale, están solicitando por ahí Unos de los grandes corridazos Por supuesto De Alberto Quintero Para toda la raza Que le gusta cantar El típico de México Por supuesto Con gusto Se los enviamos, ¿verdad? Les comprasemos por ahí De la raza conocedora De los grandes éxitos De la música regional mexicana Ándale, vamos a continuar Compartiéndoles Los temas que tenemos para ustedes Grandes, grandes éxitos Que nunca pasará de moda, compadre A ritmo del acordeón y del bajosexto La música que llegó para quedarse Para ustedes, se lo enviamos Y así se oye Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro El corazón que trae a mamá su mano, su vestidito compadre, su vestidito. Le gusta bailar un regalo al ritmo de la tambora, es el sabor del ritmo a la que mi bendita adora. Le gusta bailar un regalo al ritmo de la tambora, es el sabor del ritmo a la que mi bendita adora. Cada vez que la llevo a bailar, me rompe y me raspa compadre, me rompe y me raspa compadre. Me gusta bailar un regalo al ritmo de la tambora, es el sabor del ritmo a la que mi bendita adora. Le gusta bailar un regalo al ritmo de la tambora, es el sabor del ritmo a la que mi bendita adora. ¡Que me pierda mi peruela! ¡Santan los teaditos compadre! ¡Santan los teaditos compadre! ¡Santan los teaditos! Me regaña mi chata a la gente y me dice, venga ese yernito compadre, venga ese yernito Me gusta bailar juegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar juegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Me continuamos, o ya se lanzaron, el sueldo de tu lado, donde está el grito de los borrachos A ver el grito de las mujeres virgenes A su fecha compadre Mi ingeniero Disculpame compadre Dale continuamos Para que sigan bailando Para que sigan Visteando por ahí compadre Sale Y así se oye para ustedes ¿Y esta es la iguana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana está loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se vete al hoyo, miren que ya se rió Una pobre iguana verde le digo a una colorada Una pobre iguana verde le digo a una colorada Vámonos para mi tierra y va a pasar la temporada Vámonos para mi tierra y va a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana está loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que hasta aquí ya se vete al hoyo, miren que ya se veteó Uy uy uy, uy que siguen ¡Bravo! ¡Genior! ¡Bailando, bailando! Si quieren comer igual yo se las voy a agarrar En el patio de Chihuahua se salen a calentar Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy uy que se sube al palo, miren que ya se subió Uy uy que se subió al palo, miren que ya se subió al palo Por allá también déjenme saludar al ingeniero de audio Y a toda su padilla por ahí con mucho respeto en serio Gracias por todo ese apoyo, gracias con todo respeto Le mandamos un saludo cordial para el amigo, el ingeniero de audio Andale vamos a continuar rápidamente con más de los temas Con más y más de los éxitos para que sigan pasando la vieja En esta ocasión por acá vamos a compartirles Otros de los grandes temas, grandes éxitos de la música regional mexicana para ustedes Acordeón y Bocosexto se hacen presentes en esta ocasión Para toda la raza de San Bartolo, Albarrados, Coray A los amigos de San Lorenzo, de Santa María A los de San Juan del Río, saludos cordiales A la raza de San Luis del Río, verdad compadre Muchas gracias por acá la raza Hace rato nos invitaron una cervecita por ahí A los amigos de la ciudad de Oaxaca, saludos cordiales La raza de Matatlán, del Tacolula Sean todos bienvenidos Vamos a seguir compartiéndoles por ahí los éxitos De la música norteña que llegó para quedarse Se lo enviamos Y así se vuelve Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy cansado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me��as? ¿Por qué me quieres O conto te heriría? ¿Por qué me estás a decir Que no te quiero? ¿Por qué no es eso Lo que querías? Tú te llevas Este amor A lo ligero Y amor Ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero esperas cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivías en mi recuerdo Y aunque he casado yo te quiero Pero no puedo, no viví todavía Póndeme en casa a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas a este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Y seguimos, seguimos con otra compadre Que no salgan de su parejita Por acá vamos a seguir Venviéndoles a la música norteña Para que ustedes sigan disfrutando de su fiesta también Por allá, a los amigos de San Bartol Saludos Salve Baislo, avanzamos Con este otro éxito Vamos a recordarles Otro de los grandes éxitos que llegó para quedarse La música norteña La música norteña que nunca pasará de moda Ahí les va esto Y esto va para los enamorados Arriba, arriba el amor señores Tú naciste para mí ¡Ay, muñequita! Y yo nací para ti Como es la voz de cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Todos mando Dios por amor ¡Cómo dice, cómo dice! Unidos toda la vida De un otro corazón A ver, mi hermosa Queremos que la cante con nosotros Que suena fuerte ¡Dice! ¡Con qué placer te comparto! ¡Que suena parejito! De este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos somos la vena Y como dice, como dice, el jabón por esta voz Y va para ti, chiquitita de guasa Que en cadena tan hermosa Todos mandoños por la voz Unidos con cadena, el jabón por esta voz Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadena El jabón por esta voz Para toda la raza enamorada que nos acompaña Muchas gracias por acá la raza Que anda bailando, que anda disfrutando de los grandes y grandes éxitos Canciones que nunca pasará de moda mis amigos Así es que la vida cigalana es aprovechen por ahí La música que tenemos para ustedes Vamos a seguir saludando por acá los amigos De San Bartolo en esta ocasión Estamos muy contentos y felices de formar Parte de esta bonita fiesta Gracias amigos y amigas Por acá los invitamos Para que sigan Disfrutando de la música de sus amigos De la nueva sangre Directamente de San Dionisio Cotepeque Para toda la raza que ama y conoce La música del norteño sax En esta ocasión Por acá estamos compartiéndoles Los grandes temas que traemos En nuestro repertorio musical Para ustedes con mucho cariño Sale, continuamos Avanzamos rápidamente Con más y más de los saludos también Para los amigos Que andan pisteando por ahí ¿Y dónde está el grito de los borrachos? Hoy no más compadre Y el grito de las mujeres A ver que se oiga más fuerte El grito de las mujeres Ay Dios mío A ver si hay solteras en esta noche Uno compadre El grito de las mujeres solteras Dios mío Qué bueno que todos los de la nueva sangre Son solteros, ¿verdad? Sale compadre Continuamos Con más de los temas Para que sigan bailando Vamos a invitarle A todititas las mujeres solteras Para que pasen a bailar en esta noche Recuerden que estamos de fiesta Hay que pasarla bien En esta ocasión compadre Así es que mis amigos Vamos a invitar a los caballeros Que andan pisteando Para que también Pasen a bailar Hay que disfrutar de la fiesta Se vale bailar Hombre con hombre No hay problema O viceversa La mitad con la mitad Si ustedes deben pasarla bien compadre Sale Vamos a enviarles Este bonito tema Para que lo bailen La mitad sin ganarles Húndense a bailar con esto A bailarse a dicho Es el conto que quiere el hume Se la palma lo canto yo Es el conto que quiere el hume Se la palma lo canto yo Vente, lupita, vente Ven que te voy a dar Este que es un abrazo El que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Yo conozco a los guitarreros Yo conozco a los guitarreros Camarada de corazón Camarada de corazón Baila, lupita, baila El baila de sesón Este ritmo sabroso Que también es un montón Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Yo conozco a los guitarreros ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo El tocó rayado lo quiero yo Este tocó que quieres mover La pata lo canso yo Este tocó que quieres mover La pata lo canso yo Un tal de lupita verde Ven que te voy a dar Este tocó sabroso Sé que te va a gustar Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no El tocó rayado lo quiero yo Y avanzamos, avanzamos Ahí para que sigan bailando Todo el mundo con las palmas Arriba Qué chulada compadre Los que traen sombreros Arriba los sombreros Puro sabor Y que se vayan preparando El grupo Aries Porque ya Con dos camitas falsas ¿Verdad compadre? Se damos el paso A nuestros amigos músicos Del grupo Aries ¿Sale? Continuamos Ahí para que no bailen Dice Así Dice 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 ¡Vamos! 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 ¡A bailar y a gozar con padres! ¡Vamos con todos, sí señor! ¡Vamos con todos, sí señor! ¡Ahí quedó! ¡Amables amigos! Le damos paso al grupo Aries, ¿verdad compadre? Bueno, bueno amigos, nosotros igual ya nos vamos despidiendo de esta transmisión, ya que como habíamos dicho íbamos a transmitir dos tandas nada más, así es que cortamos transmisión, mañana estaremos iniciando las transmisiones a partir de las 9 de la mañana, así nos anunciaron, ahí así iniciarán los eventos deportivos, así es que muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando, que nos estuvo viendo, ahí también saludamos a todos los patrocinadores, a toda la gente que se organizó para que esta transmisión se llevara a cabo aquí en la comunidad de San Bartolo, Albarradas, así es que muchas gracias, nosotros nos despedimos, nos vemos más al rato ya, son la 1 de la mañana aquí en San Bartolo, Albarradas, nos estaremos viendo ahorita más al rato ahí a las 9 de la mañana con los partidos de la categoría sub 20, sub 22 me parece, ahí con esa categoría estaremos transmitiendo mañana, saludos a todos y muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos. Por la inminente llegada de la tecnología digital, ARTV se incorpora en las transmisiones en vivo, abarcando lo cultural, social y sobre todo las ferias patronales que nos envuelven en nuestras fiestas, coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta. En ARTV, estamos comprometidos en dar un excelente servicio, además contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas. En ARTV, transmitimos en vivo sus eventos y fiestas patronales. Contáctenos al número de WhatsApp 55 54 33 47 46. Síguenos y comparte nuestras publicaciones a través de nuestra página oficial ARTV. Gracias. 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 Gracias.